¿Qué tal mi gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a VickZ, yo soy Zeta, bienvenidos a mi canal y a un nuevo vídeo. Antes de comenzar, como siempre, recordaros rápidamente que tendréis en la descripción, a ver si dejo de mover esto, información importante en torno al canal, ¿vale? Bueno, tendréis en la primera línea de descripción el link a mi directo, si os gusta lo que veis por YouTube yo creo que os encantará en directo porque es lo mismo, con la opción de poder interactuar conmigo y con la comunidad que estamos creando en torno al Atlético de Madrid y, bueno, al canal en sí, ¿no? Os espero por allí, seguidme que es totalmente gratuito y así os avisarán por correo cuando esté en directo. Espero que para dentro de 15 días o así, como mucho, ya estemos bien a fuego porque, bueno, este es el nuevo setup, hay que cambiar todo, hay que tirar este armario que tenemos aquí a mi izquierda, vuestra derecha, o sea, vuestra izquierda también, perdón, cuando estéis viendo el vídeo, ¿vale? Este armario de aquí, hay que tirarlo y, bueno, hay que hacer cosas en la habitación, ¿eh? Tengo aquí la cama porque tengo que montarla también cuando tenemos el armario, en fin, un poquito de bricomanía, pero cuando estemos pues le daremos directo ahí a fuego, aquí en esta habitación que va a ser el nuevo setup, ¿vale? Tendréis también en la segunda línea de la descripción mi Instagram donde podéis ver un poquito, bueno, pues, en fin, información y opinión de la manera más inmediata posible, yo creo que os va a gustar mi Instagram si os gusta lo que hago y, bueno, pues allí podéis seguirme, estamos cerca de 9.700, vamos a por eso el 10.000 y, bueno, os espero por allí y seguidme que es totalmente gratuito también y así, además, os avisaré allí normalmente de cuando esté en directo también. Y luego, pues, el tema de las camisetas y demás, ¿no? Bueno, perdóname por estante que haya un poco más larga de lo normal, pero quería comentaros eso, en parte, que estoy en esta habitación que en un futuro va a ser el nuevo setup, ¿vale? Y, bueno, pues, poquito a poco y vamos a hablar de un tema candente desde ayer por la tarde, ¿vale? Es esa información en la que se apunta que Cristiano Ronaldo habría sido ofrecido al Atlético de Margit. Voy a intentar ir articulando todo lo que me viene a la cabeza poco a poco y, bueno, de manera que me entendáis, ¿vale? Primero, vamos a hablar de lo deportivo. Cristiano Ronaldo viene a hacer 20 y pico goles en el Manchester United, un Manchester United que está bastante flojo, la verdad, y es obvio que es un jugador que te asegura goles. Además de goles, te asegura un carácter ganador, ¿no? Y algo que tienen jugadores contados que es ser decisivo de cara a momentos importantes. Es verdad que en su primera parte, en la primera parte de su carrera se le echaba un poquito en falta a eso, pero luego fue mejorándolo, por lo menos es el recuerdo que yo tengo en mi cabeza, ¿vale? Y estamos hablando, obviamente, de un animal competitivo. En ese sentido, en el deportivo, en el emocional, de cara a aportarte ambición y demás, creo que no hace falta que hablemos de Cristiano Ronaldo porque todos le conocemos, ¿no? Creo que si viniera Cristiano, ¿marcaría más de 20 goles en el Atlético de Margit? Estoy convencido, plenamente. Luego igual viene y marca 5, ¿no? Pero sí que creo que marcaría más de 20 goles. Entonces, ¿quiero que venga Cristiano al Atlético de Madrid o no quiero? Vamos a esperar un poquito y eso lo voy a decir al final. Si vosotros queréis saber si yo quiero o no quiero que venga, si me gustaría o no, lo dejamos para el final, ¿vale? Sí que es cierto que he visto mucha división de opiniones en redes sociales, gente que está hasta ilusionada con la llegada o la posible llegada, digamos, mejor dicho, de Cristiano Ronaldo. Gente que, bueno, pues, joder, tener un animal así, competitivo, un tío de marcar un montón de goles, que si el marketing, que si la repercusión a nivel mundial que tiene, que es el tío más seguido. Es obvio que a nivel mediático seguramente sea el jugador el número uno en eso, ¿no? Eso está claro. Y sí que es verdad que me parece curioso ver esa división de opiniones, ¿no? Hay gente que es muy... No veo como a gente que, bueno, me da igual, ¿no? O me gusta, pero no me convence. O no me digusta, pero tampoco, no, no. Es como que hay dos facciones muy marcadas, que es una la de no quiero que venga ni de coña y otra la de me encanta que viniera, ¿no? Hay temas que yo creo que se están dejando un poco en el candelero y que son importantes. Primero, por ejemplo, ¿no? El tema económico. Yo no creo que el Manchester United regale a Cristiano. Estamos hablando de un tío por el que él pagó, creo que fueron 40 millones. Ellos pagaron, mejor dicho, 40 millones de euros, si no recuerdo mal, y no creo que lo dejen salir gratis. Yo tenía claro que Cristiano Ronaldo, al 99%, lo tenía en mi cabeza y iba a pedir salir del United porque es un tío que lleva jugando un montón de temporadas consecutivas Champions y es un tío que no se ve todavía para jugar a nivel Europa League, ¿vale? Y es respetable, o sea, cada uno puede al final verse como quiera. Hay gente que, el otro día lo he escuchado en la radio, ¿no? Que decía, no, es que Cristiano se sigue pensando que tiene 20 años y no tiene ni 25, tiene camino de 38. Es verdad que se cuida mucho y tal, pero obviamente le da dando perdón a nadie, ¿vale? Bueno, si él se ve con capacidad de jugar en un equipo Champions, y yo creo que sí la tiene, no para estar a ese nivel que estuvo en el Real Madrid o en el United, obviamente no, en su momento no ahora, pero sí que tiene capacidad para estar en un equipo Champions, sí que lo creo, sinceramente. Y para ser importante incluso en el equipo Champions. Dicho esto, el tema de lo que se pueda pagar por Cristiano, si no cuenta que el Atlético de Madrid va a tener que vender a alguien, ¿vale? Porque, os lo digo, va a tener que vender a alguien y de hecho está intentando seguramente vender futbolistas y yo no salvo a nadie. O sea, yo estoy convencido de que si al Atlético de Madrid le llega una oferta, digamos, lógica por jugadores top, estoy convencido de que van a intentar vender porque necesitan vender. Necesitan cuadrar cuentas, necesitan liberarse de masa salarial y demás. Entonces, que un Atlético de Madrid tan ahogado en el tema salarial y en el tema económico opte a fichar a Cristiano económicamente me parece inviable. O sea, porque yo creo que el United mínimo pedirá 30 millones y no los tienes y luego además Cristiano no cobra poco. Y sí, te has quitado la ficha de Suárez, te has quitado la ficha de Herrera, te has quitado la ficha de Bersálico, pero vuelven Saúl y Morata que cobran bastante pasta. Entonces, a no ser que salieran los dos, sería bastante complicado el cuadrarlo económicamente hablando también por el tema del salario. Yo sí que me imagino que Cristiano, si es cierto que se ofreciera a jugar aquí, sería capaz de bajarse el sueldo. Sí, sí que lo creo. ¿Por qué? Porque yo creo que un tío que ha sido tan feliz en Madrid... Yo siempre he pensado que en las ciudades en las que tú has sido feliz no te disgusta volver. Y yo creo que en este caso seguramente a Cristiano no le disgustaría la idea de jugar en Madrid, aunque no sea en el Real Madrid y sea en el Atlético de Madrid. Pero económicamente lo veo muy, muy, muy inviable, ¿vale? Vamos al ámbito sentimental, que yo creo que es importantísimo. ¿Creo que Cristiano Ronaldo puede afectar a jugar en el Atlético de Madrid? Sí. Sí que lo creo, sentimentalmente hablando, ¿eh? Sí que lo creo. ¿Por qué? Porque es cierto que Cristiano Ronaldo ha tenido gestos feos con la afición del Atlético de Madrid de la misma manera que la afición del Atlético de Madrid ha tenido gestos feos con Cristiano. Hay que decir todo, ¿vale? Yo aquí voy a decir todo, ya sabes cómo soy. Habrá gente al que le guste, gente al que no le guste, personas a las que no le guste y personas a las que le guste como soy, pero es lo que hay. Yo digo lo que pienso y de la misma manera que creo que Cristiano ha tenido gestos feos con el Atlético de Madrid, también creo que la afición ha tenido gestos feos con Cristiano. ¿Vale? Pero creo que eres un profesional por encima de todo y creo que sí que aceptaría venir, sinceramente, sentimentalmente hablando. Además, está el precedente de que estuvo cerca de fichar por el City habiendo sido una leyenda del United, con lo cual no descartaría que pudiera fichar por el Atlético de Madrid habiendo sido seguramente una de las mayores leyendas del Real Madrid. A nivel sentimental de la afición del Atlético de Madrid me cuesta entender que haya gente que esté ilusionada con su llegada. Yo entiendo que es un tío que te aporta goles sí o sí, que es un tío que es de los mejores goleadores de la historia, que es un tío que obviamente tiene un poder mediático enorme, que es un tío que sí, imprime ese carácter ganador al equipo al que va y tal, aún así en la Juventus y en el United no les ha servido de mucho, la verdad. Pero sí que es cierto, sí que es cierto que me cuesta entender que haya gente que esté quejándose por la placa de Courtois, que haya gente que esté quejando por la placa del Cunabuero incluso, por la de Griezmann, etcétera, y que ve ahora ilusionada y con buenos ojos la llegada de Cristiano. Cristiano Romano es un tío que se ha agarrado los genitales enfrente de los desplazados a Turín, riéndose de ellos cuando remontaron con un partido que, por cierto, fue un robo escandaloso, aparte de que hicimos una mierda de partido, yo nunca me he quejado de ese partido en tema arbitral porque me dio vergüenza por la mierda de partido que hicimos nosotros, pero fue un robo escandaloso, le pitaban todo falta a favor a la Juventus, el gol, aquel, yo creo que sigo pensando, no fue el gol de Cristiano, que lo sacó aquí y demás, y fue un robo para mí espantoso. Pero fuera de eso yo recuerdo aquel gesto, agarrándose los genitales, recuerdo el tengo cinco champions, ese tipo de cosas que a mí personalmente me tiran muy para detrás y que me cuesta creer que haya gente que, y lo hay, porque yo he hecho un directo hace un momento y hay gente, hay bastante gente que está a favor de esta posible incorporación y en redes sociales he puesto un post en Instagram que si no me seguís ya se está tardando porque al final es la manera más inmediata que tengo de informaros y daros opinión y de que interactuemos y demás, y hay mucha gente que está a favor de este posible fichaje, a mí me sorprende en ese sentido, la verdad. Y bueno, luego creo que hay detalles que la gente está obviando, como digo, el tema de que Marguerite y Cristiano hayan sido tan feliz, yo creo que es un tema que puede pesar a la hora de decidir venir aquí, porque obviamente lo querrán más equipos, el Bayern de Múnich, dicen que lo quería, el Nápoles, y me imagino que habrá equipos de Champions que lo quieran tener seguramente, porque al final tener a Cristiano, pues deportivamente hablando, es un plus, creo yo. A nivel sentimental de la afición, como digo, me cuesta entender que hay gente que lo quiera por todos los gestos que ha habido y por el daño que ha hecho deportivamente hablando. O sea, Cristiano Orlando ha sido un tío que, joder, en la final de Champions ha sido importante para el Real Madrid, contra nosotros es un tío que ha dado mucha guerra al Atlético y que ha hecho mucho daño deportivamente hablando también al Atlético de Madrid, ¿no? Y me sorprende, sinceramente. Y luego, como digo, hay factores que son importantes y que la gente es como que los omite. Primero el tema de Méndez, que se está hablando es seguramente el producto estrella de Méndez, uno de los productos estrellas de Méndez, quizás por la edad ya no tanto, pero estamos hablando de un tipo que, bueno, es íntimo amigo de Méndez y que Méndez tiene una relación súper cercana y han hecho mil negocios con Gil Marín y con Berta, no delgar de Cereza, porque Cereza al final ahí es una marioneta, no pinta ni hace nada, simplemente pone ahí la cara, cobra un sueldo, por decir de vez en cuando alguna cosilla y poco más, ¿no? Bueno, llevándolo Méndez y estando de por medio Berta, Gil Marín y tal, no lo descartéis en absoluto, ¿vale? O sea, yo lo veo muy complicado por el tema económico, reitero, pero si el Atlético de Madrid tuviera 40 millones en caja y espacio salarial para Cristiano, que se pudiera hacer, no tengo ninguna duda de que se podría hacer, porque Méndez, Berta y Gil Marín de por medio pueden llegar a un acuerdo perfectamente. Y yo creo que el United le iba a dar facilidad, además para salir, no regalarlo, pero sí facilidades, no se iba a poner en prender, no tienes contrato y te quedas, no, no lo veo así, ¿vale? Y luego estáis obviando muchos, yo no he leído poco en redes y me ha sorprendido, muchos obviando, seguramente los puntos más importantes. Cristiano, como he dicho antes, es un tío que de puertas para afuera ha faltado el respeto al Atlético de Madrid, pero de puertas para adentro respeta profundamente al Atlético de Madrid. De hecho, esto no me lo estoy inventando yo, esto no es información que tenga yo, no es algo que se sepa porque se sabe, como hay muchas cosas que se saben porque se saben, porque se saben, pero que no saben muy bien de dónde viene el origen, de por qué se saben. En esto no, en esto es que hay documentos, gráficos, sonoros, de vídeo, de todo, que demuestran que Cristiano Ronaldo respeta al Atlético de Madrid como equipo, y lo ve como un equipo ultracompetitivo y además no le gustaba jugar contra el Atlético de Madrid, fuera de lo que puedan decir los mermados de la prensa madridista y los mermados que siguen desde lógica, es cuestión de matemáticas. Y todos esos mermados que, no, el Atlético de Madrid es el equipo favorito de Cristiano, sube este negra. No, pues Cristiano Ronaldo, porque Cristiano ha dicho que no le gustaba nunca jugar contra el Atlético de Madrid, que eran partidos muy incómodos y que él sufría más que disfrutar. Entonces, yo creo que de puertas para adentro es obvio que es obvio que respeta al Atlético. Y luego, para terminar ya prácticamente, antes de dar, digamos, el visto bueno o el no visto bueno de lo que yo pienso de si me gustaría que viniera o no, hay dos cosas que no estáis teniendo en cuenta. Cristiano Ronaldo admira profundamente al Cholo Simeone, pero lo admira profundamente. O sea, dicho por él, le parece un tío súper competitivo, un ganador, un tío como a él le gusta, con dos cojones, y esto no me lo estoy inventando yo. Cualquiera que haya visto el documental del Cholo lo sabe. O sea, es algo que sale Cristiano comentándolo, que no es algo que yo esté diciendo, me está inventando, de la misma forma que el Cholo Simeone admira a Cristiano y mucho. Y además hay un audio, que lo podéis buscar, que se filtró del Cholo Simeone al Mono Burgos, que él reconoció más adelante que sí que era él y tal, en el que prácticamente venía a decir que él entre Cristiano y Messi se quedaría seguramente con Cristiano para su equipo. Y son palabras mayores esto, ¿eh? Entonces, si yo pienso en que lo lleva Méndez, en que él ha sido feliz en Madrid, que admira al Cholo Simeone, que respeta al Atlético de Madrid de puertas para adentro, y que el Cholo admira a Cristiano, y estoy convencidísimo al 200%, no tengo ningún tipo de duda de que si al Cholo Simeone le ponen encima de la mesa la posibilidad de firmar a Cristiano Ronaldo, firma con sangre, estoy convencido. Y al final, realmente lo que importa es esto, amigos, porque tú, yo, este, aquel, el otro, el de la moto, podemos decir lo que queramos, nos puede gustar más, nos puede gustar menos, pero al final la opinión que cuenta es la del Cholo Simeone, y yo, personalmente, no tengo ningún tipo de duda de que si a Simeone le ponen encima de la mesa el nombre de Cristiano Ronaldo, firma con sangre, igual que firmó con el de Luis Suárez. Es más, no descarto ver un documental dentro de dos años, de que el Atlético de Madrid, por ejemplo, imaginad, gana la primera Champions, con Cristiano, digamos, haciendo delantero y marcando ocho goles en Champions, y no descarto que salga una llamada de el Cholo a Cristiano, vente para acá y no sé qué, y dámelo ya, ¿no? Y Cristiano diciendo que está súper motivado porque quiere demostrar que puede valer, y porque le... Imaginad que, por ejemplo, Cristiano se ha ofrecido al Real Madrid, y el Real Madrid ha dicho que no, riéndose, prácticamente, ¿vale? Que he descartado 100%, y viene aquí rabioso. Pues es otro tema a tener en cuenta, ¿no? Y reitero, lo más importante para mí de todo esto, aparte ya de que Méndez haga negocios con Gilmarín, con Berta, de que Cristiano pueda querer venir a Madrid porque fue feliz en la ciudad, de que respete y tal, lo que más creo que pesa, sobre todo, a tema de... del tema de que pueda llegar o no, es el hecho de que Simeone, si quisiera Cristiano venir y se pudiera dar, yo estoy convencido de que Simeone, vamos, no es que aceptase encantado, es que pelearía porque llegara, estoy convencido. De hecho, si hay alguna posibilidad por remota que sea, el Cholo lo va a intentar seguro, 100%, estoy convencidísimo. Y para terminar, como os he prometido, pues os voy a decir lo que a mí me gustaría. A mí no me gustaría que viniera, sinceramente. O sea, yo entiendo que haya gente que, bueno, que deportivamente hablando lo vea como algo bueno, sí, es un tío que te va a aportar goles, eso no cabe duda. Que en el ámbito de carácter y demás te puede imprimir carácter ganador, pero también es verdad que delanteros que han dejado de brillar cuando él estaba cerca, es cierto que el Atlético Madrid no tiene ese perfil de delantero, tiene segundas puntas y por ahí también puede salvarse el tema deportivo, que como he dicho antes, yo creo que deportivamente hablando se podría hacer una buena operación. Creo que Cristiano Ronaldo a día de hoy está a mejor nivel que Suárez, en opinión personal, no quiero matar a Suárez ni mucho menos, pero creo que está mejor que Suárez. Y si Cristiano ha marcado 24 goles en el United, tal y como estaba, yo creo que sí que marcaría más de 20 goles en el Atlético de Madrid. Lo digo porque habrá gente que diga, ¿es que para que venga Cristiano que se quede Suárez? Yo el no anímico sí, pero lo deportivo creo que está mejor Cristiano que Suárez. Pero a mí en este caso me pesa mucho el tema sentimental y como digo, puedo entender que haya gente que diga que deportivamente hablando está bien, pero verles emocionarse y digamos ilusionarse por la posibilidad de Cristiano, a mí me choca, sinceramente. Me choca porque es un tío que ha tenido gestos feos con la afición, que sí, que la afición también ha tenido gestos feos con él, que yo no estoy diciendo que no y tal, pero bueno, al final no lo cantarían todos y no le faltaría el respeto a todos y él sí que le mandó comerle el nepe a todos los desplazados y él sí que ha tenido faltas de respeto hacia la grada y hacia todos. ¿Que se dirigiría seguramente únicamente a la gente que hizo eso? Pues puede ser, pero no sé, a mí sentimentalmente hablando no me gustaría, la verdad, que llegara y luego además hay que tener en cuenta que económicamente hablando lo veo inviable. O sea, el Atlético Martín tiene ahora mismo donde caerse muerto, perdona la expresión, es increíble, pero es así, tiene que vender en valor de 40, 45 millones para poder cobrar cuentas y a partir de ahí intentar ingresar y comprar con lo que saque y tal y yo creo que Cristiano mínimo van a ser 30 millones que te pide el United más lo que él cobra, lo veo inviable. Entonces yo prefiero casi que no venga, no arriesgar a posar por Mateus Cuña a muerte, que yo cada día estoy más convencido de que tiene que ser titular y muy importante el Atlético Martín, que tiene cositas de Diego Costa, le faltan cosas, pero creo que tiene otras cosas que Diego Costa no tenía, sobre todo técnicamente hablando, y bueno, me gustaría más que se apostara por él que viniera Cristiano, que sí, yo me traía a lo mejor un velote a coste cero o algo así para tener otro perfil, sí, pero Cristiano es mucha pasta en cuanto al traspaso, no tanto, pero sí sobre todo en cuanto a la ficha y demás y lo veo en riesgo, sinceramente. Espero que os haya gustado el vídeo, dejad vuestro like si es así, suscribiros para más contenido, recordadlo de la descripción, vemos en el siguiente, y ponedme vosotros si os haría ilusión, si no os gustaría o como veis, esa posibilidad del fichaje de Cristiano, si lo veis imposible, si ahí tenéis en cuenta estos datos que yo he dado de que el Cholo admira a Cristiano a muerte, de que Cristiano admira a Cholo a muerte, este tipo de cosas, ¿vale? Y bueno, ya sabéis que es un placer leeros, así que nada, pase lo que pase, que el año que viene el Atlético Martín tenga una gran temporada, que disfrutemos, por lo menos viéndoles pelear y viendo esa, digamos, ese coraje, ese corazón, que es lo mínimo que se le puede exigir al Atlético de Marguín y que sea mucha mejor temporada que la anterior, que sin duda fue una decepción. Mercado desilusionante, muchas veces suele ser mejor temporada que mercado ilusionante, de hecho el Atlético de Marguín en ese sentido va un poco al revés, a mí el año pasado me da la sensación de que éramos favoritos para todo, horrible, y en cambio el año que ganamos la liga, estaba desilusionado y ganamos la liga. Un abrazo a todos y abrazo a todos y opa let me.